Tuve que salir de mi país por la mala gestión de un gobierno de izquierda, corrupto y narcotraficante que hundió a Venezuela en miseria, hambre y pobreza. Soy un profesional de la comunicación que no puede ejercer en su país porque no tenemos libertad de expresión. Por eso los invito a elegir correctamente. No se permitan vivir lo que los venezolanos estamos sufriendo hoy. Gracias.